Miembros del equipo político del diputado Wellington Arnaud en la provincia de San Juan de la Maguana están demandando del candidato presidencial del partido revolucionario moderno Luisa Binader la inclusión de ese equipo en los trabajos de cara a ganar las elecciones del 2020. Miguel Ángel Gerardo nos cuenta por qué es la demanda. Los dirigentes que encabezan los seis municipios de la provincia de San Juan abogaron por una verdadera y sincera unidad para lograr sacar del poder al partido de la liberación dominicana de la dirección del estado en todas sus estructuras expresaron que para lograr alcanzar la posición que ostenta el PRM y Luisa Binader ha sido fruto de la integración y el trabajo colectivo de todos los miembros de esa organización política. Sin unidad no hay garantía de triunfo y la garantía del triunfo está en la unidad y la integración del proyecto del equipo político del licenciado Wellington Arnaud. Pero nosotros lo que exigimos es un espacio en los comandos de campaña de todos los distritos, de todos los municipios y de la provincia de San Juan de la Maguana. Eso es lo que nosotros exigimos. Significaron que Wellington Arnaud ha jugado un importante papel en el fortalecimiento y crecimiento del PRM y que ahora solo falta a que todo su equipo a nivel nacional se les dé participación en las actividades proselitistas. Y es por esta razón que llamamos al compañero Luis Abinader a que piense quienes han estado en las buenas y quienes han estado en las malas. El equipo encabezado por el licenciado Carlos Morillo se expresó en esos términos tras encabezar una conferencia de prensa en esta ciudad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.